Pero esta no es la única tarea que se tiene, este fin de semana es otra y será ante Bermudas. Y de esas buenas noticias que también se tiene por todo el trabajo de deportes TVS, es la cobertura total que se tendrá a este duelo y nuestro enviado especial ya está en contacto junto a nosotros. Y para que vean esa destreza, desde el aeropuerto en Miami, Jorge Fermán, bienvenido a esta edición de las dueñas del balón. Uno, para hablar del partido de ayer, no sabemos que son muchas interrogantes que se hubo porque el marcador pudo ser más abultado, pero aún así se logró los tres puntos y eso es también un poco el trabajo que se está dando para este once que salió y de aquellos recambios que también vimos aquí en Tegucigalpa. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Erika? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, en efecto, que gusto saludarte desde el aeropuerto internacional de Miami a todos los telespectadores de la dueña del balón. Vamos en ruta hacia Bermudas, hacia Hamilton, donde se va a jugar el segundo partido en clasificatorio hacia la Copa Mundial United 2026. Y vamos en camino atrás de la H, porque la H está por llegar, de hecho, va en un vuelo charter que salió desde muy temprano desde Palderola. Y yo en lo particular, pues, acá esperando abordar el vuelo que nos llevará hasta Hamilton, arribando a eso de las 12 de la noche. Y he querido contactarme con ustedes para poder contarles lo que ha sucedido en la mañana con los futbolistas que han viajado, obviamente cansados luego del partido, los que tuvieron participación, pero llegaron muy rápido al aeropuerto, temprano, abordaron también pronto, no hubo declaraciones de parte delista y del cuerpo técnico, pues, las obtuvimos ayer en la zona mixta luego de ese partido. Pero sí pude platicar con el presidente de la Federación de Fútbol, Jorge Salomón, Erika, a todos nuestros telespectadores, porque también vamos coincidiendo en el mismo vuelo, junto al Tato Salve, está viajando el presidente de la Federación. Y esto me ha dicho un poco contra Cuba, lo que tiene entre Bermudas y otros elementos interesantes que ha compartido Jorge Salomón, presidente de la Federación de Fútbol de Honduras. Bueno, primero darle gracias a Dios porque se arrancó ganando, se ganó contundentemente en casa con tres puntos, así que es importante para el fútbol hondureño, para este inicio, para el proceso, inicio a una eliminatoria mundialista que va a ser muy dura, todos los equipos tienen la misma ilusión que nosotros, Cuba venía con la misma ilusión y se logra un triunfo importante para arrancar este proceso a la siguiente fase. Así que hay un triunfo en casa, tres a uno, y vamos, pues, se inicia bien con pie derecho y con fe en Dios, pues, estemos ya con un paso importante a la siguiente ronda. Aproximadamente como 12.500 personas ya entraron al estadio el día de ayer, así que se le agradece a la afición de toda la zona centro del país y a toda la afición de Honduras porque todo el mundo estaba pendiente de todas las cosas que estaban pasando en el país y contentos, pues, porque se sacó un resultado positivo, la gente salió contenta y también contentos nosotros y que se sientan tranquilos de que la selección está unida, está fuerte, se ha venido trabajando duro todo este último año y hay un buen grupo con toda esa ilusión de llevarnos al Mundial 2026. Bueno, es que uno nunca está feliz en el fútbol, pero creo que la selección jugó un buen partido tuvieron muchas opciones de gol, se presionó cuando tenía que presionar, hubo un contragolpe, estuvimos en adversidad y no tuvimos problemas para dar de vuelta el resultado que también nos muestra una fortaleza mental en el equipo y eso es importante para la selección. No, bueno, lastimosamente, pues, que se den esas cosas dan tristeza, pero bueno, no podemos hacer nada, este es un reglamento FIFA, FIFA va a tomar sus medidas, hay sanciones, hay multas y ellos tomarán sus decisiones que harán con Caimán, nosotros no vamos a preocuparnos por nuestro partido que tenemos desde el domingo contra Bermuda, ese es nuestro enfoque y a eso nos vamos a dedicar. Ya el problema de Caimán es un problema de Caimán con Cuba y con FIFA y nosotros nos preocupamos por Bermuda y nuestro resultado. Y a través de esos puntos de Bermuda, que va a ser un partido muy difícil, son selecciones bien preparadas, con jugadores, muchos jugadores ingleses y selecciones, pues, que están bien trabajadas. En declaraciones de Jorge Salomón, quien es el presidente de nuestra federación, aviando con Jorge Fermán, y a esos detalles, Jorge, porque bien lo estabas mencionando, de todo lo que se ha efectuado tras el resultado positivo de nuestra H, pero ojo a un detalle, y es que terminó el partido y todos, no solo el once y los recambios, todos los futbolistas emprendieron un entrenamiento para mantener las condiciones físicas y óptimas en este mismo viaje, porque sabíamos que iba a ser extenso, a pesar de que van en vuelo shorter. Entonces, esos detallitos hacen un poco la diferencia de la concentración y disciplina que tienen para esta lista de convocados con el profe Rueda. Así es, Erika, mira que esto ya lo habíamos visto con Jorge Luis Pinto en su momento, que luego de los partidos y cuando tenías muy cerca el siguiente en competencias oficiales, pues parte de la planificación es trabajar con todos los futbolistas en ese proceso de recuperación con los que acaban de jugar o tener algunos minutos, y los que no tuvieron participación, pues obviamente tener una sesión un poco más intensa, esto pues para acondicionar desde lo físico y prepararte para un largo viaje como le correspondía al equipo hendureño este día que va rumbo hacia Bermuda. Bermuda estará llegando ya en breve y pues tendrá que descansar durante la noche, en la mañana, hacer un trabajo también de recuperación en el fin, luego de largo viaje. Él es un resort de lujo, me indican, ya estaremos mostrando esas imágenes mañana, por supuesto, y hacer un entrenamiento único en horas de la tarde en el estadio donde se va el partido allá en Hamilton, Bermuda. Muy bien, Jorge, te felicitamos y agradecemos sobre este contacto, sabemos ahí el ajetreo al menos con vuelos, pero ojo a esto, también a un detalle que nos acabas de mencionar para que lo des como invitación y que estemos pendientes de las plataformas digitales, no solamente para este partido con Bermudas, sino ante Ecuador, esa cobertura del duelo amistoso que a pesar de que algunos legionarios no van a estar ya con la H, pero suma al ranking FIFA y queremos también de saber qué está sucediendo con la H. Así es, así es, Erika, estaremos en Bermudas el sábado, domingo, soy sábado, domingo, cobertura del partido, el lunes nos trasladamos Bermuda hacia Miami, Miami-Conericu, donde estará la selección nacional llegando también procedente de Bermuda, vía Nueva York y luego vía terrestre hacia Hartford-Conericu, donde estará preparándose durante toda la semana para este juego del próximo 16 de junio que usted va a disfrutar por la Corporación Televisentro, por supuesto, y que nosotros estaremos en cobertura total, como bien lo decís, no hemos parado desde que inició la preparación, el juego de ayer, y continuamos en Bermuda y seguiremos, extenderemos esta cobertura hasta con el que el don de Honduras cerrará esta ventana de junio, dos partidos oficiales ya clasificatorios y este duelo contra los ecuatorianos que me parece una gran oportunidad para enfrentar a un muy buen rival como este sudamericano que nos podrá medir y podrá medir a varios futbolistas que posiblemente no tengan tantos minutos en estos partidos, pero sí los tendrán contra Ecuador, considerando lo que vos mencionas, que hay varios, especialmente los de la MLS, por ahí andarán los jugadores que no estarán contra Ecuador. Así es, muchísimas gracias Jorge Fermán, estaremos siempre en contacto contigo y al menos agradeciendo sobre este trayecto que vas ya a estar emprendiendo hacia el duelo de Honduras que va a estar en condición de visita contra Bermuda.